Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y con palabras y amor Entraste a mi corazón Ternura vi entre tus ojos Con todo mi corazón Voy a darte mi cariño Con un amor sin igual Que yo te voy a entregar Desde muy dentro de mi alma A ti te voy a querer Con toda sinceridad Te voy a adorar de veras Con un amor sin igual Que no puedes comparar Con nadie en aquí en el mundo Con todo mi corazón Voy a darte mi cariño Con un amor sin igual Que yo te voy a entregar Desde muy dentro de mi alma A ti te voy a querer Con toda sinceridad Te voy a adorar de veras Con un amor sin igual Que no puedes comparar Con nadie en aquí en el mundo Con un amor sin igual Desde muy dentro de mi corazón Con un amor sin igual Con un amor sin igual Que no puedes comparar Con un amor sin igual